A mí no me hablen de máxima, sientan corriente y cojan la para Más bien la puerta donde me ocultaba, hasta el tiempo la meditaba Yo no capiaba el do, me lo robaba, no me hablé de fama Ustedes son películas con drama, bajando la pesa con la maceta Tienen glose de careta, yo le traje el rato y la sangre sin dieta No van a encontrar ni la peseta, abierto como lo esta El sueño mío conquista el planeta, acaba el Nicola Luego pone a doblarse la clavícula y la muerte apuntándole la matrícula En la avenida lo que se vive es mediante Si no pagas peaje, el mismo que te entrega te tira pa'lante Ya tienen un chivato de ayudante que conoce el barrio entero Y todos los bloques donde están picantes, villasparos Y la pechera que asparan los disparos, donde está por lo oscuro te sale caro Siempre me ativoqué, yo desde la uno le roncamos Donde sea lo capeamos, le mordiste lo dejo al que te dio la mano